¡Hola a todos! En un nuevo vídeo, esta es una mini noticia sobre el mundo de Pokémon y es que os vengo a traer una nueva cosita que me he encontrado y es que son unos nuevos stickers animados de Pokémon que llegan a la aplicación de Lime Una aplicación, como ya sabéis, es como si fuera un Whatsapp, un Telegram pero que esta aplicación era gratuita y estaba mucho antes que Whatsapp y que antes se utilizaba mucho y cuando se usa Whatsapp ya no se utiliza tanto Lime aunque se sigue utilizando, no es que se utilice tanto como Whatsapp pero de vez en cuando la gente lo utiliza, sobre todo cuando se suele caer Whatsapp pues lo suele utilizar la gente, pero os digo que la aplicación es completamente gratuita y han traído nuevos stickers, que son como si fueran los emoticonos que se usan en Whatsapp que es igual que la de Pokémon y os puedo decir que el Pokémon Company ha lanzado un pack de 24 stickers animados para la aplicación de Lime para los dispositivos como ya sabéis tanto de Android, iOS y de Windows Phone Los stickers son utilizados, como ya sabéis, para ser enviados en los mensajes y entre ellos podemos encontrar Pikachu, a Bulbasaur, a Squirtier, a Charmander, a Lucario, a Saimin ADDENDE, como no es ADDENDE, por dios PIPLOCK, Wobbuffet, Kinkai, Eevee, Chespin, Froakie, Fennekin, Chanshee, Electrode, PIPLOCK, Machon, Executor y BT os puedo decir que la aplicación de Lime fue una aplicación lanzada me parece que en mayo 2011 2011 creo que sí, en donde podemos llamar y enviar mensajes de manera gratuita de manera gratuita sin límites y durante las 24 horas del día, 265 días al año y por día sabéis os puedo decir que el paquete puede adquirirse por 100 monedas, lo que son 240 yenes, 2 euros, 1,49 libras o 2 dólares es lo malo que tiene Lime, que al ser una aplicación gratuita si quieres adquirir nuevas cosas no por mucho tiempo que lo uses ni nada de eso, sino que tienes que pagar por ello es lo mismo que cuando pagas por, que se paga por WhatsApp una vez al año que bueno, eso ya es otro tema, no me tomas ahí cuando ya no pagas, pues tienes más cosas que los que no lo pagan pues eso, que tienes que pagar, si lo queréis, los tendréis que pagar pero bueno, que no es muy caro, para tener estos stikers chulos si utilicéis la aplicación de Lime y de muchos amigos que lo utilicen y que les guste Pokémon porque no gastas esos 2 euros, que son 2 euros, que no es muy caro y al menos tener unos stikers realmente divertidos y que a nosotros nos gusta y nada más, para mí son preciosos para mí el que nada más me gusta es el de Squirtle ahí con los ojitos así como estrellados, que están bastante chulos, iluminados y luego las brujitas que hay en el estado bastante chulo y no puedo encontrarles mucho más, porque estas nuevas cositas que he encontrado que me he encontrado cuando tengo la aplicación de Lime que ya ven instalada en el teléfono y no la puedo desinstalar y el otro día pues en querer, no sé, estaba buscando alguna cosa sin ponerle ya la aplicación de Lime y directamente salió novedad se pueden descargar los stikers no sé qué de Pokémon entonces me he quedado un poco sorprendido, digo bueno pues os voy a informar si alguno lo usa que al menos se lo pueda descargar y que al menos pues disfruta de las nuevas cositas y nada más, espero que os haya gustado esta noticia así un poco rara que sigáis disfrutando de esta saga y sobre todo si utilizáis Lime pues mirad la nueva cosita que tenéis y nada más así que gracias a todos por ver el vídeo nos vemos en los próximos, hasta luego